MEDITACIÓN Hoy Esther Casanova nos aporta su reflexión sobre el sentido y las formas de abordar la meditación y también sobre qué implican y qué sentido tiene el camino espiritual CAS. Aprender a meditar te lleva a la vida. No es que vos tres sábados, ojalá, digamos, tres sábados, qué divino, en seis horas. No, pero en tres sábados vos tomás contacto, le expulgás un poquito más cuál es el sentido, por qué y para qué te sirve la meditación. Y si vos le encontrás sentido a algo, puede ser que lo hagas. Nadie va a hacer por vos lo que vos no hagas. Vos podés, y a muchas personas nos pasa a veces, que vos dices voy a aprender la meditación budista, voy a aprender la meditación de yoga, voy a aprender el mindfulness, voy a aprender la de kaf, voy a aprender... Y es como que incorporás información, pero eso es solo una parte, porque después la única que puede hacer callar a tu propia mente sos vos. Entonces la única que se puede sentar y hacer el ejercicio sos vos. Y eso te puede llevar bastante tiempo. Y vos elegirás la técnica que a vos te sirve más. Es decir, hay cosas muy simples que uno puede empezar a plasmar en la vida, pero muy simples realmente y que hacen un cambio sustantivo en tu vida. Como yo digo, empezar a vivir inteligentemente. Porque cuando vos te topás con la vida y te chocás y te chocás, ¿por qué te duele la vida? Porque vos te pones dura. Porque es un principio físico que a una acción le corresponde una reacción. Y no es que la vida te pegue, es que vos te plantás dura y el golpe que recibís es porque vos no aceptás que la vida fluye. No aceptás cosas elementales, como que todo cambia, como que cada acción tiene una reacción, cada cosa que yo hago tiene una consecuencia. Como que todos somos diferentes, como que vivimos en relación. Entonces por ahí tenés actitudes individualistas y te duele. Te duele porque estás yendo en contra de lo que es natural en la vida. Entonces por ahí, desentrañando pequeñas cosas, vos empezás a tomar elementos que te sirven para mejorar tu vida de relación. La relación con vos misma y con los otros. Aprendemos técnicas de diálogo. Esto de aprender a intercambiar comentarios, ideas, puntos de vista con las otras personas. Porque a veces cuando estamos conversando, en realidad lo único que estamos haciendo es cuando el otro habla, escuchar mi propia respuesta. Antes de que vos termines de hablar, yo ya estoy pensando, entonces no te escucho. Bueno, a eso también se aprende. Pero bueno, es un trabajo como todo, pero un trabajo no es una carga. No es ponerse una mochila de 200 kilos. Al contrario, es decir, escucha, aprendiendo algunas herramientas elementales puedo asumir mi vida. Que no significa que no me cueste esfuerzo. Porque eso es algo interesante para ver. La cosa más hermosa a mí me puede costar. Si vos me decís, no sé, qué sé yo, a un pintor, ¿no es cierto? Hacer una obra le lleva no solo recursos materiales, sino un montón de tiempo y frustración y enojo y por ahí no les... No. Pero lo hace con gusto porque es lo que ama hacer. ¿No es cierto? Entonces, el esfuerzo en todo está, pero no está la mochila de 200 kilos. Está un esfuerzo que me conduce el logro, me conduce el enamoramiento de lo que voy a lograr. Y si yo lo que voy a lograr es libertad, libertad de elegir, hacerme soberana de mi vida, está fantástico. Lo único que uno hace es transmitir lo que a uno le ha servido. Si yo quiero un mundo más armonioso y yo he desarrollado o he podido encontrar algunas pautas para vivir un poquito más en la armonía, lo menos que puedo hacer es compartirlo. Esa es la idea. La mente recubre la realidad sin darse cuenta. Para conocer la naturaleza de la mente necesitas inteligencia, la capacidad de observar a la mente en silencio con conciencia desapegada. Esta es una frase de Nisar Data Masaraj, un gran maestro espiritual. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esto que llamamos En Armonía. Como siempre les recomendamos entrar a nuestra fanpage en el Facebook, donde nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios y pueden también revisar el material anterior. Hasta la próxima. Namaste. No. 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 Gracias por ver el video.